Dice quererte engañándome, te fui quemando sin pensar No me pidas que vuelva a fingirlo, otra vez, te lo ves, otra vez Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puedes hacer No, no me pidas que vuelva a fingirlo